Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Etluxer2 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el cuarto episodio de survival con subs Y ojo, he venido aquí y habían 4 bloques de diamante que pone Para ti Etlux, eres mi youtuber favorito Daniel, ojo, Daniel y Gigi por los 5000 cracks Buah, muchas gracias tío, muchas gracias Daniel por estos 4 bloques de diamante Que son una burrada de diamantes Muchísimas gracias tío ¿Sabéis que voy a hacer? Voy a hacer un barra fill, ¿vale? Voy a rellenar esto con stone bricks y para no perder los diamantes Y me voy a hacer un barra gift 3 bloques de diamante, mirad Vale, hacemos esto aquí así, luego buscamos el stone brick Vale, le damos, perfecto, se cambia, no perdemos los carteles Nos damos a nosotros mismos 3 bloques de diamante, vale Y minamos este último y ya tendríamos los 4 bloques de diamante de Daniel Muchísimas gracias tío Ojo, un montón de piedra ¿No será esto para construir mi casa? Que ya llevo 4 episodios y solo he hecho una pared de mierda Efectivamente, es para construir mi casa Vamos a dejar aquí toda la basura Ojo, tengo los bloques de hierro A ver, sé que no son míos Y los podría devolver, la verdad Pero... Casi Vale, quiero ver qué coño es esa bola de piedra Que hay literalmente en el cielo O sea, supongo que es una isla, ¿no? Pero, ¿la han hecho en creativo en plan para rolear? O... Pero, claro Pero, ¿qué dicho? O sea, vale que grabes el vídeo a las 8 de la mañana, cabrón Pero pronuncia un poco, tío Han puesto un maldito meteorito en medio del mapa para rolear Pero no sé si eso de... Ese meteorito es para rolear Pero no sé si esto también es para rolear Si no lo es, te alita con lo de las lianas Porque poner lianas así en survival Es bastante imposible, ¿eh? Si es de verdad, si no lo he hecho en creativo Mis 10 es por las lianas Vamos a subir y... Vale, ¿por dónde se va? Un poco raro, ¿no? La entrada, pero bueno Eh... Vale Por aquí no es ni de coña Bueno, pues por el otro lado Tampoco Vamos a minar Perfecto Ojo que tal vez teníamos que hacer la sirenita, ¿eh? Teníamos que hacer la sirenita Efectivamente Teníamos que hacer la sirenita Y no destrozar media casa Ah, que tiene una entrada también Vale, tenemos por aquí 3 tipos de hornos No está mal Tiene 12 en total No está mal, no está mal Y no hay mucho más Eh... Se ve que debe haber entrado ayer o algo Eh... Por favor, no, ¿eh? Por favor Uh... Uh... Madre mía Qué waterdrop Qué waterdrop, gente Madre mía Atención, ¿eh? Atención Venga, va Da igual Si lo hago, like Dame los likes A ver Una shulker random tirada Eh... Hay tierra No sé si coger la tierra Efectivamente, creo que lo he podido coger Vale, cogemos un stack Perfecto Este pilar súper guapo Aquí en medio ¿Esto qué es? O sea, esto que representa Distintas... Eh... Ah, vale Este tío Que está fuera del cero, ¿le dices? Ah, sí No, en teoría no está fuera Pero bueno Pero cállate, ¿eh? No me he tirado 3 minutos Editando el puto chiste Para que luego digas Que mentira, tonto Eh... Vamos por aquí Perfecto Eh... Vamos por aquí Vamos a subir No sé qué narices hay aquí arriba, ¿eh? Muy buena, tío Muy buena ¿Esto qué es? O sea, literalmente Es una representación del end Es una representación del end, gente Me lo estáis diciendo en serio A ver Queda bastante guay como concepto, ¿no? Pero, o sea Hacerlo en tu propia casa Hacer una sala gigante Y hacer esa isla Y yo no sé quién la ha hecho Me voy a bajar la opacidad De la información Como veis Porque me está tocando un poco La narices lo de Gasly Coin, ¿eh? También hay que decirlo Que ver ahí 500 jugadores sin conexión Que no están ni conectados Eh... Y que me sacan los putos Un poco... Eh... Basura Vale, la tienda La han extendido La han hecho un poco más grande Pero no han puesto nada Nada más para intercambiar, creo Tienda mamada La han llamado Madre mía Madre mía Es tan fatal esta gente Y esto... Nada, no tiene ningún nombre Venden manzanas super chetadas Esto ya estaba No, manzanas super chetadas No estaban Venden Ender Pels Es verdad Y bueno, para vender Sí que han añadido cosas Que no sé hablar, tío Soy tonto Es que de verdad Vale, perfecto Eh... Pues nada Para el siguiente vídeo Voy a intentar solucionar Lo de Gasly Coin ¿Vale? Lo prometo Pero bueno Para este vídeo Pues vamos a ir así ¿Vale? Que tampoco me parece Extremadamente molesto Así que ¿Esto qué es? Exactamente Parece como... Un lobby, tío Eh... Pero no sé Es muy raro ¿Qué es esto? Decoración del spam Del spam, eh Beta hecho por ProGamer Spam, sí Gracias Gracias por hacer Decoración del spam Podéis poner O sea, si es decoración del spam Pon como 5 carteles que pongas Suscríbete Lux02 Eh... Bueno, aquí te han faltado Un par de trampillas No sé Está bastante bonito Pero el spam ya está hecho, ¿no? O sea, es lo que hice yo Que como toquéis lo que he hecho yo Pues seguramente Vaya y reviente Contenete lo que habéis creado O sea, a mí me da igual Yo si hace falta Convierto esto en un servidor anárquico, eh Yo quería que todos fuésemos amigos Y compartiéramos el loot Pero me he dado cuenta de que De que no es justo Como el comunismo en la vida real ¿Qué le ha pasado a esta casa, tío? Si era un champiñón Súper... Súper mono Y ahora está todo carcomido por dentro Los cofres no tienen nada, ¿no? Mmm... Qué pena Eh... Parece que Han baneado al que tenía esta casa, ¿no? Mmm... Qué pena Ojo, 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 ojo No me llamarán a mi bombero Una bandera argentina Eh... Esta es la casa de Brun Rex, ¿verdad? Sí Esta es la casa de Brun Rex Claro que sí Argentina Argentina Resumen rápido Estuve explorando casas Robé a una Dejé un bloque de hierro Para compensar Y luego... Bueno, vamos a ir al castillo este Que es como una iglesia Con un castillo encima Y para que sea, pues eso Internacional, ¿no? Vamos a poner Otra bandera más A la colección O sea, sí, sí, sí Voy a añadir una más Vale, pues eso Quitamos esta bandera Que... No sirve, no sirve O sea, no... No puede estar aquí Vale, vamos a poner Otra mejor Se ha confundido, ¿eh? Yo entiendo que... Que coño ¿Has puesto bloques invisibles Para un puto cartel? El tío que pone Casa de Brun Rex ¿En serio? O sea, te doy a creativo Para esto ¿En serio? ¿Me lo dices en serio? Bueno, eh... Perfecto Sin duda alguna Queda muchísimo mejor Que la bandera Que había anteriormente O sea, Brun Rex Quiero que me des las gracias Porque he mejorado tu casa Un... Buah, es que no sé Ahora mismo tu casa Es la mejor que hay en el server Pues nada Estaba explorando todas las casas Y he terminado Y al final Pues he encontrado un tío Que me ha dado Me ha dado el efecto de Bad Omen Vale, ya sabéis La maldición esta Para empezar una raid Y ahora estamos en una raid Que, madre mía Eh... Voy a intentar ¿No se puede dar glowing En Minecraft Bedrock? Vaya puta mierda juego, tío De verdad Pues estamos farmeando eso Eh... Totems Y esmeraldas Que yo no tengo Por lo menos Y... Pues nada Un saludo por a ti Porque me está ayudando A hacer lo que vendría a ser la raid Y es bastante difícil Aunque no lo creáis Los tíos estos que invocan A pesar de ir full... Full diamond Golpean muchísimo Y recientemente me he hecho una raid Eh... En full iron Y de verdad Pegan la mitad de la vida literal Así que Muchas gracias Lo de la información Lo de los corazones y tal Lo vais a ver en el siguiente episodio ¿Vale? Eh... Os juro que voy a hacer algún método Para que esto de ghastly coin Que debe ser molesto No aparezca ¿Vale? Ahí estamos Hacemos un poco de parkour ¿Vale? Buena Y... Muy buena Muy buena Sin duda Lo más útil ¿Vale? Lo golpeamos Que no lo mate Que no lo mate Que no lo mate Y me golpea a mí Pero bueno ¿De qué vas? Perfecto Queda solo este Vamos a matarlo Ojo 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 Pillamos timing ¿Eh? Pillamos timing Que buen timing Que buena Que buena Golpe al aire Es sin duda lo mejor que podéis hacer en estas situaciones Plop Perfecto Pues a tomar por saco lo que vendría a ser Ah no Que hay otra ronda Vale Perfecto Bueno esto seguramente sea la última ronda Eh... Gamesar La verdad es que lo está llevando bastante bien Ha muerto ya varias veces Creo que ha muerto dos Yo no he muerto aún Pero... Que vamos Que yo con esta ronda muero bastante fácilmente Ojo El vindicator Eh... Vindicator Muy bien No sé que coño iba a decir El chaval este está aquí sumondeando el ataque este Ojo Ojo No 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 A mi no A mi no A mi no Buah me lo he comido ¿verdad? Me lo he comido ¿verdad? Si me lo he comido Estoy a dos corazones Estoy a dos corazones Por tu puta culpa Casi muero Casi muero eh Casi muero Voy a matarlo Voy a matar Voy a morir Gamesar Por favor Y me golpea a mi eh O sea ha sido Gamesar el que me ha golpeado Esto es el... Vamos Ojo Totem para mi Ja Uno menos pati chaval Ojo Ojo el Ravager eh Atención el Ravager ¿Vale? El disparar de arriba Si la verdad es que me parece bastante buena idea Ojo Vais a ver como muere Por ir a por un... Ir a por un Ravager Voy a ayudarlo Voy a ayudarlo Estoy a tres corazones No me va... No va por mi Porque está focuseando al otro Vale Muy buena eh Muy buena Y el asalto sigue a la mitad muy bien Y yo estoy aquí ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Me he confundido de cubeta Oye Hacer una raid Entre todas las casas de mis suscriptores Es lo más tonto que he hecho De verdad O sea No veo absolutamente nada No sé dónde están los enemigos Para la próxima me pongo X-Ray Bueno como vais todos los del server Que todos vais con X-Ray Duplicando ítems Que pensáis que soy tonto Pero está clarísimo tío Me encanta porque Le estoy robando la experiencia En plan como si Me fuese la vida Soy nivel 2000 ¿Sabes? Y es como Se puede ser más rata en esta vida tío Vale vamos a matar al Ravager Este con perspectiva Ahí estamos Le damos Hay un Mindicator Ahí en el fondo BrunRax08 Dice Etlux Que por cierto Se ha hecho miembro ¿Vale? Así que muchas gracias Por hacerte miembro del canal Se agradece muchísimo Vamos a matar a esta bruja Que no sé por qué No me ha tirado una poción De lentitud O de veneno Antes me han tirado una de veneno Y qué divertido Ha muerto Ha muerto Ha muerto No tenía vida O sea a ver Morir por exceso de vida Es bastante chungo En este videojuego La verdad Ya llegó Don Comedias A matarnos de la risa ¿Dónde está El enemigo Que falta Por favor tío Ojo este tiene Perros Uno se llama Covid Y los demás ¿No tienen nombre? Bingo Bingo Bueno Más o menos Más o menos Me hacía ilusión Porque quería ver Qué nombres le había puesto Pero es que los que le ha puesto Son bastante poco originales La verdad Hay que ser sinceros En esta vida ¿Vale? Ojo Ojo El último Este es el último ¿Verdad? BrunRax ¿Qué haces? Que no llevas armadura Que te da un golpe Y mueres instantáneo Vale Están por aquí Está aquí El último El último Ven aquí Gamesar Ven aquí Gamesar Porfa Mátalo tú tío Que me hace ilusión Gamesar Mátalo 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 Bueno Más o menos Bastante buena Bastante buena Es que no tenía ganas de morir ¿Sabes? Pues nada GG Vale Pues le estoy tirando por aquí Los totems Yo tengo Tres Porque creo que he empezado La partida con dos Voy a preguntarle cuántos tiene O sea yo tengo cinco en total Tres Bueno le podría dar Un Ah dos Dos Pues me parece totalmente justo La verdad Bueno para finalizar un poco el episodio Lo que voy a hacer va a ser Gastar toda esta piedra De los ladrillos de piedra ¿Vale? Que ya sabéis que en cada episodio Vamos a avanzar un poquito la casa ¿Vale? De momento solo estamos usando piedra ¿Vale? En un futuro ya me centraré más en decorar De momento me gustaría hacer hoy Un poquito la base No del todo No hacer toda la base Pero si que decorar un poquito por encima ¿Sabes? Ya en siguientes episodios Centrarme en hacer tema Detalles y tal De la casa Que quiero que sea una casa hecha de ladrillos Si Pero que eso no signifique que sea Todo un castillo Hay un bloque de piedra gigante ¿Sabes? No me No es lo que quiero hacer ¿Vale? Me gustaría que tuviese ciertos detalles Que lo diferenciaran ¿Vale? De otras casas Ah bueno si No he dicho las palabras mágicas Entro timelapse Pues nada Voy a dejar de hacer la casa ¿Vale? No tengo mucho tiempo hoy Te doy que decirlo He grabado lo que he podido Y pues nada Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Me ha molado mucho el regalo de Daniel Me ha molado hacer la raid con Gamesar Me ha molado Correger la bandera de Brunrax Que estaba mal No pasa nada Y pues nada Ah bueno El final del episodio Va a ser básicamente saludando a los miembros ¿Vale? Del canal Así que nada Espero que eso haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Peazo Pixelar Que me hizo Brunrax Muchísimas gracias Vale pues para despedir el episodio ¿Vale? Voy a decir un poco los miembros del canal Primero es Brunrax08YouTube ¿Vale? Luego tenemos a Montreal1 ¿Vale? Muchísimas gracias Luego tenemos a TheKing Y para terminar a DangercomXD Muchísimas gracias por ser miembros del canal Apoyáis muchísimo Y pues nada Nada más que decir en este episodio Espero que os haya gustado Ha sido un episodio un poco Pues para hacer cosas que tenemos que hacer ¿Vale? Grabé este episodio Pues por la mañana A las 8 de la mañana Así que pues Tampoco había demasiada gente Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós